La vida sin ti, no busco ningún pretexto de amor, pero juro que es así Escucha bien lo que voy a decirte amor, con tanto dolor, no había nada que pueda alegrar mi corazón La vida sin ti, no tiene forma ni razón Siento que tenemos algo que no se cambia por nada, cuando soy contigo me lo dice tu mirada Y me quedo claro cuando me besabas Creo que lo que tenemos es algo tan verdadero, cada día contigo es como empezar de nuevo Y los dos queremos jugar este juego Todo lo que quiero es que lo pasemos bien, no pierdas tiempo, ven aquí y bésame Siénteme, tú eres para mí La vida sin ti, no busco ningún pretexto de amor, pero juro que es así Escucha bien lo que voy a decirte amor, con tanto dolor, no había nada que pueda alegrar mi corazón